Se aprovecharon y me instalaron un GPS en el vehículo, con el cual comenzó la fabricación de un expediente de violencia de género. ¿Por qué el ensañamiento de esa familia y esa dama en contra su hijo? Tu ex esposa se encuentra en prisión. Sí, está en prisión. ¿Por este mismo caso? Fueron varias veces a llenarme la celda donde estaba, me sacaron en dos ocasiones en la madrugada, me metieron a la plancha desnudo, me trasladaron al 15 de Azo. Se llevaron alrededor de 10 millones de dólares en equipos y maquinaria, y él me dice, pero tú no nos has dicho que tú tienes una ficha de droga. Y es ese día que cuando me trasladaba... Tranquilo, no te preocupes, que aquí estamos. Yo entiendo la situación. Déjame venir en este momento. Yo entiendo la situación. Resultó la mamá de Eduard con cinco disparos y una hermana de él con dos. Amigos, bienvenidos a esta entrega con el abogado Tomás Castro y Eduard Caravaggio, que tiene una historia que todos ustedes merecen conocer. Se trata de múltiples abusos de la justicia y de una mujer que ha intentado hacerle la vida imposible. Bienvenido, Eduard. Un placer. Bienvenido, don Tomás. Hermano. Gracias de corazón. Me explicabas vía Instagram, que fue por donde me contactaste, que ha sido producto de varios atropellos, incluso de atentados contra tu vida, y que te han intentado quitar una compañía. ¿Cómo fue todo ese proceso y cómo va ahora mismo en la justicia? Sí, gracias, José. Mira, eso pasó, empezó en el año 2014, en octubre. Ya en ese año yo había empezado el divorcio con la exesposa mía. Y en uno de los viajes de negocio que hice a Panamá y luego a Colombia, se aprovecharon y me instalaron un GPS en el vehículo, con el cual comenzó la fabricación de un expediente de violencia de género que nunca existió y que la fiscalía sabe que no pasó. A través de un general activo en ese momento, tío de esta, y médico, cardiólogo, el general pensionado, Tirso Roa Castillo, este buscó un compañero de clínica o vecino de consultorio, que es el doctor Tomi Abraham Ramírez, que es ortopeda y coronel de la policía también. Este le hizo un certificado médico con múltiples lesiones que no existían y con eso pusieron la denuncia en la Fiscalía de Violencia de Género de la Rómulo Betancourt. Ese certificado la homologó la doctora Cintia Sánchez Batista, quien tiene un consultorio en el Centro Médico Real, donde hay un primo hermano de la madre de Lerenis Roda Sánchez, que tiene un consultorio ahí también. Eso fue ya para la medida de coerción, llevaron todas esas pruebas falsas. Había un video antes de la audiencia de coerción, cuando fuimos al tribunal, la jueza Zunda Brito no quiso ver ese video. ¿Qué contenía ese video? El video contiene las imágenes de Lerenis Roda, el papá de ella, el chofer de su tío, Tirso Roda Castillo, entrando a la oficina. Es notable que no tiene ningún tipo de lesión, porque entra con un cabestrillo y se le sube aquí arriba, se baja. El día de la audiencia, la llevaron cargada un tío de ella, que está preso actualmente con ella, Dagoberto Sánchez Mora, y su hermana Iris Argelia Roa Sánchez, que está prófuga ahora mismo. O sea, tu ex esposa se encuentra en prisión. Sí, está en prisión. ¿Por este mismo caso? Por falsedad de documento. Ok. Eso es con tema de la empresa. Con tema de la empresa, ahí ella sí fue a parar a principio. Sí. Antes de eso, yo amanecí un día en la cárcel que tiene la... ¿De Ciudad Nueva? No. La Rámulo Vestancurro. Ah, ok. En el Departamento de Obidencia de Género, por orden del general Arroa Castillo. Esa noche amanecí esposado de una puerta. No me podía sentar ni acostar. Le pregunto al capitán que por qué hicieron eso. Después que salí, me dice, no, fue una orden para que no te aholcara. Oh, Dios. Desde ahí empezó la tortura. Porque se continuó luego en la Victoria. Entonces ese día... ¿Cuántos días usted duró en la Victoria? En la Victoria duró 14 días. O sea, de ahí, de la unidad de violencia de género, fue enviado directamente a la cárcel de la Victoria. No. No, en la medida de coerción. En la medida de coerción. Yo duré alrededor de una semana esperando que saliera la resolución. Ah, ok. Que ya me enviaba a la cárcel a cumplir la prisión preventiva. ¿Y qué le ocurrió a usted en la Victoria? ¿Siguió la persecución en la Victoria? Sí, en la Victoria fueron varias veces a llenarme la celda donde estaba. Me sacaron en dos ocasiones en la madrugada. Me metieron a la plancha desnudo. Y yo le dije al coronel, pero dígame, ¿qué es lo que pasa? Dígame, ¿tiene problema con un general de la Policía Nacional? Y a raíz de unas denuncias falsas que ella hizo, se autoenvió un retrato de los niños diciendo como vida, cárcel, justicia, como que si los niños, si yo no saliera de ahí yo lo iba a mandar a matar, que yo la estaba amenazando. Y gracias al traslado que me sugirió la magistrada de violencia de género, Andrea Villacamacho, me trasladaron al 15 de Azo. Oh, Dios mío. O sea, de Guatemala para Guatepeor. Sí, pero eso fue como una maldad, pero realmente yo se lo agradezco porque eso... Impidió que lo mataran. Impidió que me mataran en la Victoria. Había un plan para ejecutarlo. Había un plan, entonces me envían al 15 de Azoa. En el 15 de Azoa se logró hablar con el director de prisión, me pusieron aislado a todo el grupo. Y luego que ellos se dan cuenta que no me pueden hacer nada ya, me visita el inspector de las cárceles en ese momento, que era el general Andrés Sangiminián, muy amigo del general Tirso Roa Castillo. En ese momento, en esa cárcel había alrededor de 704 personas. Cuando él llegó a la cárcel, fue directamente a la celda donde yo estaba. Hizo un amague ahí, revisó a una cuanta gente. Duró un gran tiempo revisándome. Ellos lo que estaban tratando de justificar un nuevo traslado a la cárcel de la Victoria nuevamente. Porque ahí me estaban esperando unos sicarios. Y como yo era crónica de una libertad anunciada por todas las incoherencias del Ministerio Público, del abogado Carlos Valcácel, que tiene una participación muy activa en toda esta trama, incluyendo el embargo, que él es el director del embargo. Un embargo falso, que te lo vamos a detallar ahora. En ese proceso, ellos contratan, no contratan, buscan un amigo del cuñado de ella, quien es uno de los actores principales, tanto en el embargo, en la trama de la violencia de género y en el intento de asesinato. Ellos buscan un amigo de él, que es propietario de la casa de cambio Inverbal Buena. El señor se llama Nelson Aquiles Inverbal Buena. Este le hace un pagaré con una supuesta deuda de 13 millones. Un pagaré notarial, que es pasible de embargo automático. Notarizado por el notario albérico. Con ese pagaré, Carlos Valcácel, llama al abogado Zacarías de los Santos para que ejecute un embargo. Viene el embargo, usa un alguacil que tampoco firmó los documentos. Todo se trató de una trama para vaciar la empresa. Se llevaron alrededor de 10 millones de dólares en equipos y maquinaria, más inventario que había. El plan era destruir todo. No sé en qué cabeza, pero estaba la mente maquiavélica de su cuñado, que tiene una enfermedad conmigo desde el día cero. O sea, cuando a una gente le molesta, hay una envidia y un protagonismo, y yo, tipo, tiene problemas. O sea, había niñadas de ese señor. Yo compraba unas camisas, él iba y compraba las mismas, un protagonismo con la familia, una enfermedad. Entonces se aprovecharon de todo eso mientras estuve de prisión. Cuando salgo de la cárcel, me entero por un joven que trabajaba o trabaja con Iván Ruiz. Ellos apelaron, primero ellos apelaron la decisión del tribunal. Yo tenía audiencia el 20 de agosto. El 20 de agosto me varían la medida nuevamente y me dan arresto domiciliario. Y en la noche, yo contacto a ese joven, él me visita. Y él me dice, pero tú no nos has dicho que tú tienes una ficha de droga. Pero ¿cómo va a ser? Digo yo, de droga. A todo esto, como ellos han falsificado varios documentos, él llama a Carlos Balcácer esa noche y lo pone en voz alta. Y le dice, sí, ella me la entregó, la ficha de droga. Al otro día yo mando a investigar y efectivamente tenía registrado en el sistema de investigaciones criminales de la Procuraduría General de la República una ficha por narcotráfico. ¿Y qué decía ese caso, don Tomás? ¿Qué alegaban ellos? Ese caso era de una ficha que pertenecía a un proceso. Ellos cogieron copy-paste y se la pusieron. Pero eso no es lo grande. Lo grande es que esa misma ficha se la digitaron a una pareja que ellos tenían en ese momento. O sea, los dos teníamos el mismo número de ficha. Exactamente, el mismo expediente. El mismo expediente. Con la misma numeración. Con la misma numeración. ¿Era del 7 de enero del 2013? Eso tenía una finalidad específica. Como ya habían los planes para mandar a asesinar a Edward. Entonces fue un ajuste de cuenta porque ese señor tenía un prontuario delictivo en materia de narcotráfico. Y ese atentado se produjo días después. Entonces, hacemos la denuncia ante la Procuraduría General de la República. Primero ante... Como la ficha la pusieron en Santo Domingo Este, se la depositamos a la magistrada Olga Dina Llaverías. Luego pasó a la Procuraduría y la investigación la llevó en ese momento el procurador Domingo Cabrera junto a la procuradora Miriam Cordones, que fue quien hizo la investigación. Ellos investigaron que la ficha era falsa. Pidieron todas las certificaciones del mundo. ¿Se determinó quién hizo? Sí, allá voy. ¿Y no hubo consecuencias? No, no, allá voy. Se determinó quién puso la ficha. Yo nunca supe la respuesta que nos dio el procurador Domingo Cabrera en ese momento fue que esa persona la habían cancelado. se quedó así. No, déjalo así. Ya ellos se cancelaron. No hubo consecuencias. Cuando explota el lío de la ficha que a raíz de las denuncias y de las investigaciones que nosotros hemos solicitado nos damos cuenta que la persona responsable de digitar la ficha era el encargado de Santo Domingo Este. es el que está preso en San Pedro y no lo habían cancelado en ese momento. Él siguió con su negocio porque era un negocio. Ese registro de fichas se hizo a través del abogado Waldo Paulino y el capitán Domingo de la Nuez Guzmán quien está adscrito al Poder Judicial Waldo Paulino Lancer que es el abogado de Tecachi que es un delincuentazo que está en el atentado que me hicieron en la mapificación de los teléfonos que te voy a hacer otra historia que eso sí es grave. Dios mío. Pero todo esto que usted está denunciando aquí es grave. No, no. Es una película de terror que me ha tocado vivir con esta señora que está dividida en cuatro etapas. Entonces hacemos la denuncia luego vamos como habían militares involucrados hicimos la denuncia en inspectoría de la Policía Nacional y allá nos dijeron que no se podía hacer nada porque no habría pasado nada. En este país hay que esperar que te arranquen la cabeza primero y luego investigar. Esa denuncia se hizo en noviembre en noviembre de 2015 yo había salido ya del arresto domiciliario que me había andado la jueza que me dio la libertad la motivó la sentencia dijo que en 13 años en ese momento que en 13 años de trabajo que ella tenía como jueza no había visto un abuso tan grande a todo esto seguimos con el proceso de violencia de género tenemos audiencia el día 12 se reenvía pone cita nuevamente para el 27 de enero y es ese día que cuando me trasladaba tranquilo no te preocupes que aquí estamos yo entiendo la situación déjame intervenir en este momento yo entiendo la situación que tú había una audiencia fijada en el Palacio de Justicia y la tarde anterior nos reunimos en mi oficina y yo le dije a Edward había un un agente policial activo que el el jefe de la policía me lo había mandado para la oficina mira quédate con ese hombre que nadie lo quiere aquí en la policía por honesto por serio y yo le he dicho a ese capitán mira mañana vete a la casa de Edward y no no lo deje que salga solo acompáñalo porque ya yo presentía que algo iba a ocurrir el policía llegó un poco tarde o Edward se desesperó un poco y salió porque quería llegar al Palacio de Justicia antes de la 9 de la mañana cuando el policía llegó al apartamento para acompañarlo escuchó los disparos que se estaban produciendo en la autopista 30 de mayo donde resultó la mamá de Edward con 5 disparos y una hermana de él con 2 porque ellas iban en el asiento de atrás del vehículo y cuando los sicarios lo apuntaron que la pareja que él tenía en ese entonces los vio dijo Edward era nosotros y Edward aceleró el vehículo y los tiros que iban dirigidos a él ella logró sobrevivir se le pegue a su madre si logró sobrevivir gracias a mi madre con una lesión permanente vive pero está viva pero está viva wow pero señores la odisea que hemos tenido que vivir a partir de ese momento se abrió una investigación nosotros volvimos a señalar las mismas personas que estaban detrás de intentar me matar que son William Antonio Marta Espinal Lerenis Roa Sánchez Luis Manuel Roa Castillo su padre el general Tirso Roa Castillo entre otros militares todo eso está documentado ante la justicia fue prometido al debido proceso y tú sabes con qué pagaron el atentado a la vida de Edward con dos yipetas y tres camiones que eran propiedad de la empresa y que nosotros pudimos recuperarlo posteriormente los camiones estaban en Samaná lo habían vendido y las dos yipetas una la tenía el capitán de la Nueva Guzmán que fue el pago que le dieron a él por su por su participación y la otra yipeta se la habían vendido a un oficial de la policía no hicieron presión ninguno de ellos no 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 pero logramos recuperar por lo menos los vehículos pero oye donde comienza la cronología de los fiscales cuando pasa el caso estaba el procurador que estaba en ese momento era el irresoluble ex procurador Domínguez Brito y uno de los abogados detrás del telón era su hermano Pedro Domínguez Brito no aparecía en escena pero ellos eran había un abogado que visitaba a los fiscales y llevaba una tarjeta de él yo vengo de parte yo soy de la oficina de Pedro Domínguez Brito a todo esto yo consigo una cita con mi amigo Carlos Peña y me lleva donde Domínguez Brito Carlos Peña quien hoy es aspirante a la presidencia el aspirante a la presidencia el pastor el pastor Carlos Peña él lo llevó donde Domínguez Brito exacto y desde que entramos ya él estaba contaminado él comenzó con una mirada y unos comentarios despectivos eso fue en febrero o marzo febrero nosotros fuimos porque había una un atraso y una negligencia por parte del ministerio público en el caso y él me dice yo tengo informaciones que tú eres un bandido ojo yo voy a hablarle del atentado donde hay una señora que es mi madre con cinco impactos de bala mi hermana con dos y yo le respondo pero y que es raro que usted sabe usted tiene conocimiento de que yo soy un bandido pero usted no conoce a los bandidos que trabajan con usted en el ministerio público porque a mí me digitaron una ficha falsa eso lo estamos investigando digo yo pero ¿por qué usted dice yo soy un bandido? no porque tengo conocimientos de que los contratos que tú te has ganado con el estado yo soy suplidor del estado y ha sido de forma irregular pero en ese momento yo no tenía en mi poder una sesión de crédito notarizada por su hermano en una de las distracciones de bienes que esta gente me estaba haciendo había un cobro pendiente en una institución y ellos buscaron una empresa de testaferro para que hiciera el cobro y el notario de la sesión de crédito era es Pedro Domínguez Brito pero en ese momento yo después me encuentro con esto digo pero ahora entiendo la actitud de este señor con las investigaciones cuando se iniciaron no, no, no pero esto no yo te voy a narrar lo que ha pasado se hacen dos solicitudes de orden por orden judicial para investigar y mapear los teléfonos de los que hemos señalado después de las dos autorizaciones nos ponemos a analizar y quedan unos números colaterales pero ya el 18 de enero del 2017 Dirección Central de Investigación del Departamento de Investigación de Homicidios el DICRIN le solicita al procurador fiscal Héctor Romero solicitud de interceptación telefónica anexo copia de nota informativa oye lo que dice la nota informativa cortesmente le estoy solicitando que a los números detallados más abajo le sea solicitada orden de interceptación telefónica a los fines de ampliar investigaciones que realizamos en torno al hecho ocurrido en fecha 27 1 2016 en el sector donde resultaron heridas de bala la nombrada María Magdalena Toribio y Fiel María Caraoya Toribio oye esto los mismos fueron extraídos de la agenda de trabajo del nombrado William Marte el cual mantiene una estrecha relación con los diferentes números así como también se ha podido comprobar mediante varias órdenes de autorización de información que ha sido emitida por este tribunal que el señor William Marte es parte de la trama para dar muerte al señor Eduardo Caraballo eso fue el 18 de enero de 2017 como había un tráfico de influencia en la investigación por parte del general del general Tirso Roa Castillo el gatillero nunca lo agarraban yo contraté un investigador privado duró un año dando seguimiento hasta que logré conseguirlo conseguirlo que resulta que él se apresó el 31 de enero del 2017 pero ya el 18 de enero la policía tenía esta información nosotros nos desgastamos pidiéndole al fiscal investigador que solicitar esos números que estaban pendientes y vuelta y vuelta y que la secretaria y un mareo que acontece que dos de esos números que aparecen ahí pertenecen a Mario Mateo de los Santos hermano de padre y madre de Elías Mateo de los Santos el autor material entonces el Ministerio Público no encuentra como vincular a William Marte teniendo una vinculación sanguínea ese es el retrato hablado esta es la información de William Marte a todo esto se captura Elías Mateo de los Santos alia joa presentan una acusación a vapor eso es intento de asesinato no intento de homicidio esa fue la calificación que le dieron intento de homicidio presentan la acusación a vapor dejan estas pruebas pendientes incluyendo los números de teléfono que se le agarraron en ese momento a él se le agarraron tres teléfonos el fiscal lo envía al INACIP para hacerle una extracción de datos pero ni manda a mapificar los emails de cada teléfono para ver si estaban presentes ese día y quedó ahí a todo esto nosotros seguimos insistiendo en el tribunal y Tomás en la audiencia en el séptimo jugador de instrucción que lo presidía en ese momento Kenya Romero la magistrada Kenya Romero nosotros hacemos una resolución de peticiones ella coge la resolución en cuanto a los institutos de diligencia tendiendo a tener el mapeo de los números de teléfono descritos del examen de la glosa se advierte que el contexto de la etapa de los números tal 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 tercero ordena al ministerio público prestar auxilio judicial a fin de de ser diligenciado ante las entidades técnicas de diligenciado ordenada oye lo bueno ahora estamos a la espera de que nos entreguen la información de los números autorizados por la magistrada Kenya Romero visitamos al fiscal investigador a la fiscal que estaba llevando el caso en el tribunal ¿qué ocurrió allí? envían mira lo chulo envían el informe supuestamente de los números incompletos excluyeron los números incluyeron no no espérate yo le voy a explicar incompleto cuando la fiscal me lo pasa yo digo por eso está incompleto faltan cinco números me dicen no ellos se ponen creativos y mandan un documento como ya lo habíamos evidenciado que faltaban cinco números mandan un documento solicitando los números urgentes no no pero oye la creatividad oye lo que dice el oficio magistrado procurador primero al magistrado procurador fiscal del instituto nacional asunto solicitud de ejecución de autorización completivo de peritaje anexo requerimiento número tal 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 de fecha 21.12.0 y anexo uno cortesmente devuelvo sus requerimientos relacionados a la solicitud de ejecución de autorización completivo de peritaje con la información suministrada por la compañía de redes y comunicaciones claro ya que la resolución número tal no cumple con el protocolo establecido para consultar sus bases de datos y proceder a suministrar dicha información para fines de análisis de comunicación dos por lo antes expuesto recomendamos que los números celulares pertinentes a sus requerimientos sean solicitados mediante orden judicial donde la misma describa u ordene a la compañía de redes y comunicaciones claro dominicana a consultar sus bases de datos y proceder a suministrar registro telefónico con descripción de celdas o antes en el rango de fecha de interés dicho proceso investigativo para posteriormente dicha información sea analizada por los analistas de comunicaciones o sea que esto está entendiendo que los números restantes eran de claro y no cumplían con la orden judicial porque no autorizaban a claro entonces mira mira lo chulo todos los números que ellos analizaron pertenecen a claro o sea o sea claro para esto para esto no podía tú estás entendiendo claro que es una investigación viciada o sea es un principio amañado pero tú me estás diciendo que la orden judicial no cumple con esos números porque claro no lo aceptan pero que estos son de claro volvemos nuevamente y solicitamos se lo decimos al tribunal Tomás vuelve nuevamente y pedimos que se reenvíe a los fines de que esos números se le hagan el peritaje y se ordene la fiscal del tribunal dice en ese momento por parte de la representante del ministerio y público de manera sabia el legislador y otras herramientas de manera oportuna lo hizo por la vía correspondiente por lo que de haber sido satisfecha esta parte en ese momento y estado vedado el tribunal a atribuciones que corresponden única y exclusivamente el departamento que se supone ha dado razones justificadas por lo que entendemos que ha sido satisfecha para realizar de nuevo esa petición sería volver sobre lo mismo por lo que solicitamos que se ha denegado el pedimento de la parte que era ya antes de aplazar la audiencia la jueza cogió el pedimento de la fiscal y no denegó los números y se quedó ahí tú sabes que el ministerio público en los últimos tres años ha hablado mucho del blindaje procesal de los casos que ha llevado públicamente es un caso blindado que tiene tres mil pruebas en este caso no había necesario de añadir más pruebas ellos entendían que ya estaba completado aún habiendo huecos por cubrir no se hizo y a qué altura se encuentra el caso todavía sigue siendo sometido por violencia déjame culminar no ya ese caso terminó estamos en la etapa del embargo y la denuncia del sicariato del sicariato oye lo grave de este sistema en este país no solamente en el sistema de la procuraduría te digitan y te borran fichas esas evidencia de llamadas esa relación telefónica de william antonio martes pinal lerenis roa que se comunicaban con el hermano del sicario guardo paulino domingo de la nuez y el capitán andújar de los santos jorge andújar de los santos que es familiar de los sicarios y es uno de la seguridad que usa william antonio martin esas evidencias la borraron de la sala digital de la policía nacional ay ay tú estás entendiendo eso o sea en la sala digital de la policía nacional desapareció no están las evidencias entonces que ha pasado mira ellos han sabido buscar sus abogados el primero fue Carlos Valcácer y Pedro Germán son dos delincuentes está el otro delincuente de guardo paulino participó Pedro Domínguez Brito que es que es un delincuente que es otro delincuente que tengo entendido que y su hermano es otro delincuente también que se está gestionando el apoyo al PRM es para que lo hagan fiscal el licerito eso es el cabildeo que tiene pero una pregunta antes de ir hacia allá ¿por qué el ensañamiento de esa familia y esa dama en contra suya? es que era un rempimiento era un tema meramente económico y una envidia enferma pero fue un rempimiento emocional usted se buscó otra mujer estando con ella se fue para Colombia en ese viaje con otra mujer que no era su esposa en ese momento nosotros estábamos en un proceso de divorcio y ella la descubrió una novia cuando me voy a mudar yo había conocido a una joven tenía un mes y medio conociéndola si mediante el GPS que me puso llegó donde yo estaba ay caramba y ahí fue que se transformó su vida no ya ellos tenían programado eso y esa parte le dio sazón al drama y a la fabricación del expediente el expediente ay Dios santo entonces oye ahora oye lo bueno de esto está fuerte esto él ellos tienen el abogado estrella de este caso se llama Leopoldo Salesier Sánchez Pérez es un ex coronel de la policía nacional trabajó en el 6CC de la dirección nacional de control de drogas fue mencionado en el caso de David Figuero Agosto será el coronel que daba las informaciones a través de Gonzalo y Gonzalo y esta su vez la pasaba David Figuero Agosto este abogado es el nivel Dios por el trabajo que hacía en la subdirección de la dirección nacional de control de drogas por la naturaleza de su trabajo conoció muchos fiscales de investigación entonces es este el fiscal el abogado cada vez que hay un fiscal haciendo la investigación él es que va y le da la bendición y hace magia y el caso comienza a dormirse a tal punto que en el año 2020 le solicitaron orden de arresto a esta gente que no sé si fue si fue un simulacro que hicieron también mira solicitan la interceptación telefónica de nuevo le solicitan orden de arresto y en ese momento estaba está el fiscal Vladimir Viloria Ortega actualmente es el director de homicidio de la fiscalía del instituto nacional cuando se le envía eso el 28 de octubre del 2020 yo digo bueno ya lo van a apresar dice no que yo tengo que conocer el expediente porque yo no lo sé y comienza el típico mareo a todo esto él dice que no conoce el caso yo le llevo un interrogatorio que él le hizo a un chofer que trabaja conmigo del mismo caso y él dice que no lo conoce entonces ¿cómo se llama la obra? nos hemos reunido varias veces con la fiscal del distrito nacional Rosalba Ramos ¿qué le ha dicho doña Rosalba? no ella la última vez dijo que ahí no que ahí estaban todas las pruebas que eso estaba claro yo recientemente la vi dando una declaración en torno a Tecachi que ellos tenían todas las pruebas nosotros le hemos llevado un saco de evidencias de evidencias y no se actúan contra esta gente no son tomadas en cuenta por los jueces no 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 por los jueces no es que ellos no han judicializado a los intelectuales no han permitido claro que eso llegue a los tribunales para que los jueces la valen no no entonces ahora apoderamos a la coordinación de jueces con una petición de ¿cómo es el término? de una petición de diligencias procesales para que sea el tribunal que ordene al ministerio público actual y usted tema que estas personas todavía puedan atentar contra usted es que ellos no han descansado nunca ahora lo que yo les deseo que vengan con suerte tú sabes pero no no lo provoquemos pero lo último que hay es que ese embargo provocado con un pagaré falso con un alguacil falso con unas actas falsas con un sello del alguacil que fueron y lo hicieron ahí debajo del puente quinto centenario y que y que todos los actos lo hicieron a nombre de un alguacil que es verdadero pero que no fue el que participó con un sello falso y con las actas falsas eso fue lo que dio pie a que le arrebataran la compañía eso fue lo que desmantelaron la compañía se llevaron por 13 millones de pesos y en cuanto estaba valorada la compañía entre los activos y la mercancía que había unos 15 millones de dólares de dólares y usted lo perdió todo entonces si si menos la cabeza y pudo recuperar a través de don Tomás algunos bienes como los vehículos los vehículos en el caso de los vehículos pero la estructura empresarial sigue esperando en manos de otra persona después que desmontaron todas esas maquinarias de ahí que llevaron a un ingeniero para que desmontara toda la maquinaria haciéndole creer que ellos eran los dueños de esa empresa ya después que desmontan esa maquinaria su valor como hierro viejo lo vendieron la mayoría de las cosas una industria textil ¿cómo se llamaba? Elegant International CRL elaboración de muebles y demás no 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 textil textil textiles uniformes escolares zapatos mochilas todo eso todo su principal suplidor era el ministerio de educación a todo esto ellos ¿y usted no cree que el origen de eso pudo venir por ahí también de toda esta trama además del tema de celos de quizá alguien que estaba en competencia con usted no 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 la competencia la ha tenido el cuñado de ella Wilen Antonio Martín eso es una enfermedad que tiene conmigo él asumió él asumió parte de eso sí sí él es el director la cabeza de toda esta trama tanto en el embargo como en el intento de asesinato entonces el asunto es que cuando se pone la querella no actúan pero ocurrió un hecho y es que el alguacil que dicen que hizo el embargo se le pone una querella y entonces el ministerio público lo escucha y él dice que yo no pude haber hecho ese embargo porque yo nunca estuve ahí esas no son mis letras ese no es mi sello y entonces cuando mandan todo eso al INACY el INACY dice que todo eso es falso y eso es lo que da origen a que el ministerio público solicitara 17 órdenes de arresto entonces antes de eso se interrogan el abogado que hizo el embargo y él dice que quien le dio la autorización y lo contrató fue Carlos Balcácer y Pedro Germán pero esto es una trama que es una película que desnuda todo el sistema judicial todo el sistema policial las cortes los procedimientos o sea la historia tuya yo creo que da para ser un documental y una película sabe que porque realmente si es como lo que tú me estás contando están las pruebas y es como está certificado señores son cosas que o sea que rayan en lo pero ustedes porque no están inmersos en los tribunales de la república y en los procesos ese es como aquella famosa película la ciudad desnuda que contaban todo la semana una un episodio de la ciudad desnuda y decían que miles de casos como ese estaban ocultos en la ciudad de Nueva York no yo lo bueno ahora el en noviembre del año 2022 el presidente de la república con la buena intención que tiene de acabar con el crimen organizado de los delitos menores promulgó la ley 361 guión guión 2 o guión 22 fue promulgada el 22 de noviembre esta ley modifica el artículo 71 del código procesal penal y le da facultad al ministerio público para perseguir los delitos menores de robo violencia sin la presencia de un arma y sin la necesidad de la víctima una instancia una querella me parece que el presidente de la república desconoce el cementerio de casos incompletos que tiene el ministerio público me preocupa que lo que inconscientemente él haya promulgado sea un negocio porque que es lo que va a pasar con esta ley que hay denuncias ya cuando te apresan la policía puede aparecer un fiscal o un policía corrupto mira tú estás preso no hay víctima pero yo te puedo presentar ante el juez entonces se están negociando sentencias en algunos destacamentos oye que debilidad con extorsión si entonces parece que no midieron la magnitud de esa ley lo que han promulgado es un negocio le quiero hacer una petición pública primero al presidente de la república que está activamente y directo con la policía nacional ya que el departamento de prófugos de la fiscalía nacional no ha podido capturar este sicario que él me ayude en esto el sicario se llama Elías Mateo de los Santos alias Joa es el actor material que le dio los disparos a mi madre y está prófugo actualmente y a la procuradora Miriam Germán yo entiendo que el ministerio público no quiere hacer su trabajo ahora que yo tengo un registro de fichas de drogas que no me pertenece o sea no es justo no es justo y debe ser removido lo antes posible la ficha no aparece pero cuando hacen una investigación profunda aparece a Edward Caravaggio él tuvo un caso de droga pero ya lo resolvió o sea no es justo y eso le ha impedido salir incluso del país no 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 pues no tengo ficha yo puedo solicitar un certificado de buena conducta me lo dan pero tengo un registro de ficha nosotros solicitamos una acción de amparo la jueza interina lo negó ante la ante la Procuraduría General de la República ella míralo aquí ella dijo que la jueza Isabel Angélica Reyes Muñoz primero declara inadmisible en cuanto a la forma la presente acción constitucional interpuesta por el señor Caravaggio a través de su abogado en contra de la Procuraduría General de la República rechazando en ese sentido los medios de inadmisión planteados por esta última y rechaza en cuanto al fondo dicha acción constitucional que ha sido calificada por el tribunal como de avias data por todos los motivos expuestos en esta sentencia después ella estaba haciendo unos comentarios yo salí volví entre el tribunal había una periodista ahí que está estudiando abogado creo que a nivel carrosario y ella estaba diciendo la jueza no porque puede ser que a él lo investigara en un momento dado hiciera una investigación en la DNCD ese no ha sido mi caso eso es un supuesto no porque ella no puede partir de algo que ella cree que puede haber ocurrido nunca 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 claro no he tenido ningún vínculo lo peor que le está pasando a la justicia dominicana tú sabes cuál es que a nadie le interesa la verdad única y exclusivamente es un asunto de formalidad a un juez le llevan a una persona y a ese juez no le interesa ni le importa si es verdad o es mentira lo que diga sino la formalidad la formalidad la formalidad miren el caso de Edward Caravaggio es un caso muy sencillo y es un caso que debe ser estudiado a profundidad que debe servir también de ejemplo para que todos nos miremos en el espejo de ese ciudadano porque hoy es él pero mañana puede ser cualquiera de nosotros víctima del sistema víctima de las maquinaciones víctima de las componendas que se hacen para destruir la vida de una persona y eso no se puede permitir en un estado que promueve libertades que promueve garantías que le estruja a la región que tiene condiciones aquí no es condición de ningún tipo porque cuando esta clase de violaciones se presentan es una franca evidencia de que el país no fue ni está por un buen rumbo tenemos la oportunidad de cambiar esto pero para cambiarlo hay que sanear el sistema porque con lo mismo no se transforma nada esa es mi conclusión les ruego a Dios que le acompañe en este momento que le proteja hacemos el compromiso de que en la medida en que avance el proceso usted me deje saber yo estaré feliz de comunicarlo lo que ellos han comunicado para que no vayan atentados contra mí está documentado ahí en ese expediente no se trata de algo personal mío contra ninguna de las personas que la ha mencionado sino que hemos hecho un ejercicio de libre expresión a través de este espacio para que no haya mayores consecuencias pero si entendemos que a partir de este instante y de futuras ocasiones la vida de él debe estar protegida como se protege la de cualquier persona que vive aquí en el país y que bueno que usted como abogado ha dado un paso al frente porque no se ha quedado atrás aún sea parte de su trabajo usted también se la ha jugado mucho por mucha gente noble de este país o mucha gente buena gracias o sea que compartan este contenido para que llegue a muchas más personas y nos vemos en la próxima entrega gracias bye bye